Me voy a poner bien loco para ver si así te olvido Me dejaste y ahora vivo con el corazón herido Yo que nunca había querido a nadie tanto como a ti Nos la pasábamos chido contigo Yo era feliz, pero ya no estás aquí Te fuiste según pa' siempre Hasta los perros tan tristes Yo pienso que extrañan verte Como quisiera tenerte Y abrazarte una vez más Y ya estando entre mis brazos No te soltaría jamás Pero pues tú ya no estás No entiendo lo que pasó Tantos años, tantas cosas Las que pasamos tú y yo Y ahora todo terminó Se acabó, no más amor Voy a ocupar mucho alcohol para calmar este dolor Me voy a poner bien loco para ver si así te olvido Me dejaste y ahora vivo con el corazón herido Yo que nunca había querido a nadie tanto como a ti Nos la pasábamos chido contigo Yo era feliz Me voy a poner bien loco para ver si así te olvido Me dejaste y ahora vivo con el corazón herido Yo que nunca había querido a nadie tanto como a ti Nos la pasábamos chido contigo yo era feliz Me voy a poner Me voy a poner Me voy a poner bien loco Desde el día en que tú te fuiste mi vida es muy aburrida Ni siquiera me dijiste la razón de tu partida La casa se ve muy triste sin tus cosas está vacía Son muy oscuros mis días y las noches siempre frías Recuerdo que me dijiste lo mucho que me quería La verdad me convenciste y ahora sé que era mentira No entiendo por qué lo hacías para que me ilusionaste Ni siquiera la pensaste a la chingada Me mandaste y no lo puedo superar No he parado de loquear unos tragos diariamente con la banda aquí en el bar Para tratar de olvidar pero no está funcionando Mejor sirvan otro whisky porque ya me ando secando Me voy a poner bien loco para ver si así te olvido Me dejaste y ahora vivo con el corazón herido Yo que nunca había querido a nadie tanto como a ti Nos la pasábamos chido contigo yo era feliz Me voy a poner bien loco para ver si así te olvido Me dejaste y ahora vivo con el corazón herido Yo que nunca había querido a nadie tanto como a ti Nos la pasábamos chido contigo yo era feliz Tú sabes que a mí me encantan tus ojos y tu sonrisa Me gusta todo tu cuerpo, tu espaldita y tu piel lisa Cada uno de tus tatuajes lo recuerdo muy muy bien Y tus manos, tus lunares y tus nalguitas también Para si hubiera sido ayer esas coches que pasamos El recuerdo de tu cara me persigue a todos lados Porque te tenías que ir, porque me tenías que herir Por andar de cabrón siempre ya me tocaba sufrir Me voy a poner, me voy a poner, me voy a poner bien loco Me voy a poner bien loco para ver si así te olvido Me dejaste y ahora vivo con el corazón herido Yo que nunca había querido a nadie tanto como a ti Nos la pasábamos chido contigo yo era feliz Me voy a poner bien loco para ver si así te olvido Me dejaste y ahora vivo con el corazón herido Yo que nunca había querido a nadie tanto como a ti Nos la pasábamos chido contigo yo era feliz Me voy a poner, me voy a poner, me voy a poner bien loco Me voy a fumar, me voy a fumar, me voy a tomar, me voy a pedir el otro Me voy a poner bien loco Me voy a poner, 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 me